José Barba Rogel, el que te pone los mejores videos Bienvenidos y bienvenidas a su canal deportivo ECOAVOLI, José Barba Ya estamos listos, una vez más aquí Gustosos de ponerles un video más en esta tarde deportiva Donde se estará enfrentando Chaneco vs Emerson Todos, todos sean bienvenidos a su canal preferido ECOAVOLI, José Barba Gusto de saludarles nuevamente con ustedes Lo mejor del ECOAVOLI en esta tarde deportiva Transmitimos desde el Inter en la ciudad de Machala Calles, Colón y Décima Norte Aquí listos para ponerles nuevamente un encuentro más Ya se están preparando los equipos Por ahí observamos, pues, boteando la pelota También está Jasmani Que luego de este encuentro deportivo Se estará enfrentando a El Niño Por allá, pues, también lo vemos A Emerson ya calentando ahí Lo observamos en la pantalla De camiseta Plomo con verde También están los mellizos Por acá también lo observamos A Chuyabola Ahí va en la pantalla Ahí lo observamos Saludos a toda la linda gente A lo largo y encho de nuestra patria ecuatoriana Y a nivel del mundo Cordiales saludos, pues Toda la linda gente que nos visita Desde Santa Rosa La gente que nos visita De Arenillas De Machala De aquí mismo Del Cambio De El Guabo Bueno, en fin A toda la linda gente A lo largo y encho de nuestra patria ecuatoriana Y a nivel del mundo Cordiales saludos Su servidor José Barba Rogel Siempre poniéndoles lo mejor Del ecuagole En esta tarde deportiva Junto a mi bella esposita Aquí Para llevarles todas las incidencias De este encuentro deportivo Les comunicamos también A afición deportiva Que los tríos estarán Conformados de la siguiente manera Por acá nos observamos A Chaneco Y los mellizos Y por el otro lado Estará jugando Emerson Con Coco Al servicio Y Gustavo Volando Mientras que El señor árbitro Es nada más Y nada menos Que Chulla Bola Se juegan 500 dólares Altura de la red 2.80 Altura de Chaneco 1.78 Altura de Emerson 1.78 Arranca El encuentro País Se prepara Emerson Le hace un sombrerito A el Yoe Y cambio Se prepara Con el saque Emerson Niola Al servicio Ahora alza la pelota Edu Y termina Chaneco Colocando esa pelota Cambio Y cambio Comunicándoles pues Que Chaneco Nos visita Desde el Cantón Santa Rosa Eres el campeón De Santa Rosa Versus Emerson Niola Que nos visita Desde el Campio Campeón Actual De Copa Canela 2019 Junto A Jefferson Mendoza El Mosco Ya tomó Veada Chaneco Muy bien Para cerrar Coco Gustavo Le alza Emerson Se prepara Y la deja Muy cortita La pelota Cambio Nuevamente Se prepara Emerson Con el servicio De saque Mellizo En la recepción Alza El otro Mellizo Que es Edu Precisamente Emerson Ahora Nuevamente Tomando Veada Muy bien Para sacar Esa pelota El mellizo Joel Le alza Pierde la pelota Gustavo Sigue el marcador Cero Por cero Se prepara Edu Con el servicio De saque Ya da la orden El señor Arbitro Ahora Viene Emerson Receptando Esa pelota Coco Le alza Emerson La suelta Cortita Nuevamente Se prepara Emerson Con el servicio De saque Receptando Está Joel Alza Edu Se prepara Chaneco Muy bien Para sacar Esa pelota El equipo De Emerson Ahora viene Chaneco Toma Viada Y coloca Al centro Cambio Nuevamente Sigue ver Los mejores Videos Se trata No te olvides De visitar Tu página Ecuabole José Barba En Facebook En Youtube Ya viene Emerson Ya pierde La pelota El equipo De Chaneco Nuestro Nuestro agradecimiento A todos Y cada uno De ustedes Por apoyarme Viendo Los videos Que siempre estoy Subiéndoles Tarde a tarde Día a día Siempre esforzándome Junto a mi esposita Por ponerles Lo mejor Mellizos Mellizos Videos Viene Emerson Viene Emerson Nuevamente Tomando Viada De pega Atento Está para sacar Esa pelota Chaneco Ahora Desde atrás Viene Chaneco Para pasarla Nuevamente Se prepara Emerson Muy bien Yoé Ahora le alza La pelota Edu Gustavo Atento Para sacarla Coco Le alza Muy bien Chaneco Cierra muy bien Cierra muy bien Ahora viene Viene Chaneco Y se pasa Al otro lado Coco Alza Ahora viene Chaneco Le alza Edu Pierden la pelota Cambio Emerson Se prepara Pasa La pelota Y la pierde Los Mellizos Coco Alza Ya Toma Viada Chaneco Coco La persigue El que la sigue La consigue Señores Ahora Toma Viada Bien Emerson Chaneco Chaneco Ya toma Viada Emerson Ahora Chaneco Bien Emerson Cierra muy bien Ya Chaneco Chaneco Se prepara Está Pasada La pelota Dice Señor El Érbitro Coco Alza Que Mellizo Alza Que Ya se Prepara Emerson Bien Bien Cruzadita Esa Pelota Por poco Le hace De batida El punto Mellizo A Gustavo El marcador Está Uno por Uno Uno Para Emerson Uno Para Chaneco Se prepara Ahora Tomando Viada Viene Emerson Desde atrás Para pasar Esa pelota Veremos Si logra Colocarla Por poco Cae Esa pelota Se queda Alza Que Mellizo Muy bien Emerson Para Colocarla Alza Que Coco En la recepción Está Yo Edu Alza Para Que Chaneco Pegue Pero Viene Atento Emerson Para Pegar Él Y Ya Tiene Dos Puntos En el Fichero Dos Por Uno El marcador Yo Alza Muy bien Gustavo Pero La Envía Por otro Lado Alza Que El Mellizo Se prepara Emerson Coco Le alza Y termina Colocando La pelota Y el señor Árbitro Dice Que Es pasada La pelota Y ahí Está poniendo Un punto Como ustedes Lo observan Ahí Le da Indicaciones A Emerson Niola Se iguala El marcador Por cierto Dos A dos Alza Que Coco Ya se prepara Chaneco Toma Viada Lo hace Desde el poste Saludos A todos Los fanáticos Del ecuavole Muy bien Para cerrar Edu Buena bola Y el punto Número tres Por cierto Esta es una Revancha más Se prepara Edu Con el saque Ya da la orden El señor Árbitro Ahora Toma Viada Emerson Niola Lo hace desde atrás Centra esa pelota Y nadie saca Solo Ven caer Al esférico Coco Se prepara Con el saque Ahora Se prepara Para colocar Esa pelota Tomando Viada Desde el poste Chaneco Le alza La pelota Gustavo A Emerson Pero no pasa nada Ahora Chaneco Si señor Los observa Y les pone Cambio Chaneco Versus Emerson Transmisión José Barbarogel Ahora viene Emerson Coco le alza la pelota Cierra muy bien Chaneco Viene desde atrás Le alza la pelota Edu O Yoe Yoe Así es la cosa Yoe Ahí está Yoe Nuevamente Edu le alza ahora Buena bola Emerson la deja por mala Marcador Marcador 4 por 2 Ya se prepara Con el saque El mellizo Emerson la pierde Punto 5 Edu al saque Emerson Recepta la pelota Coco le alza Emerson Coloca Un lindo centro Se prepara Coco Con el saque Ahora viene Chaneco Tomando viala Veremos Ya la pelota Topa en el zinc Cuando Gustavo Se había preparado Para seguirla Ahora al saque Está el mellizo Viene Gustavo Alzándola Está Coco Emerson pega Pero muy mala Punto para los mellizos 6 6 a 2 Toma viala Emerson Muy bien los mellizos El buen acompañamiento Señores Participantes De Copa Canela Al servicio De saque Está Coco Viene Chaneco Toma viala Le pega muy bien Se mete en Coco Y Gustavo Juegan 3 En raya Ya se prepara El mellizo Con el servicio De saque Ahora Emerson Desde atrás Recepta muy bien El balón Pega también Muy bien Deja tu comentario Un buen comentario Siempre es bienvenido En este canal deportivo Muy bien Punto para Emerson 3 a 6 El marcador Mellizo Alza Chaneco Se prepara Trata de dejarla cortita Atento está Coco para sacarla Ahora Punto para Emerson Ya Chaneco La pierde Sigue subiendo El marcador El equipo De Emerson Miola Junto a Coco Y Gustavo Ya viene Chaneco Tomando viada Mellizo Le alza Cierra muy bien Al medio Coco Gustavo Para Emerson Y Emerson La sienta Una soltadita Señores Coco Alza Que Ejectando la pelota Viene Mellizo Yo Alza Edu Cierra muy bien Gustavo Ahora viene Emerson Mala bola Marcador en el encuentro Bate 6 Recibe 5 Ya viene Emerson Bien pegado Al medio Y el cambio A favor de Emerson Se prepara Coco con el saque Muy bien El mellizo Alza Edu Ahora Emerson Para que Gustavo Pase con raqueta Lo acompaña Joey Alzándole la pelota A Chaneco Ahora Emerson Viene Muy bien Joey Edu Le alza Y trata de colocarla A Chaneco Pero atento Está Gustavo Para sacar esa pelota Ahora Emerson Coloca Punto Se empata El marcador 6 por 6 Coco El saque Ahora Viene Viene Chaneco Colocará Si señores A mala bola Dice Se adelanta El marcador A favor de Emerson 7 a 6 Cuando Iba perdiendo Emerson 6 a 2 Ahora señores Está 7 a 6 Ahora Toma Viada Chaneco Se impulsa Desde el poste Viene Emerson No pierde la pelota Ahora viene Coco Le alza a Gustavo La pelota A Emerson Emerson Pega muy bien Señores Punto Para Emerson Al saque Coco 8 a 6 Está el resultado En este compromiso De la tarde Donde se está Enfrentando Emerson Con Coco Y Gustavo Frente A Chaneco Y los mellizos Como es Joey Cabrera Y Edu Ahora Toma Viada Chaneco Le pasa la pelota Nuevamente Pasa la pelota Coco Viene Muy bien Chaneco Ya Emerson Se prepara Para el gancho Trata de dejarla cortita Pero atento está Edu Para sacar esa pelota Viene Gustavo Alzándole desde atrás Emerson ¿Qué dice Señor Evitro? Punto Para el equipo De Los mellizos Y el Marcador 7 a 8 Ahora veremos Si Emerson Logra colocarla Cierra muy bien Edu Ahora Coco le alza Emerson Se prepara Qué bien Mellizo Edu Ahora viene Se pega Una voladita Gustavo Increíblemente Por encima Por encima De la cabeza De Chaneco Al saque Está Coco Recepta La pelota Joey Edu Le alza Toma Viada Chaneco Seguinda En la red Punto Para Emerson Y el resultado 9 por 7 En este primer set De este compromiso De la tarde Al saque Coco Receptando Viene Joe Edu Le alza Toma Viada Chaneco Ahora Gustavo Para pasarla Nuevamente Chaneco Viene Gustavo Le alza La pelota A Emerson Emerson La sienta Punto 10 Para Emerson 7 Para Chaneco Al saque Está El Coco Ya da la orden El señor árbitro Ahora viene Edu Alza la pelota Y coloca muy bien Esa Pelota Chaneco Donde le hace Una cruzadita A Emerson Al saque Me hizo Topo arriba De la red Coco Al saque Muy bien Alza la pelota Joe Los observa Chaneco Y les coloca La pelota Cambio A su favor Ya se prepara Emerson Bien pegado Ya pierden La pelota Los mellizos 7 A 10 El marcador Toma Viada Chaneco Se prepara Mellizo Con el saque Precisamente Edu Mala bola Coco Con el saque Ajetando la pelota Está Joe Edu Alza Coloca muy bien Chaneco Transmisión De José Barba Rogel El que te pone Los mejores videos Precisamente Lo hacemos Desde la ciudad De Machala En las canchas Del Inter Colón Y Décima Norte Cerca del hospital Teófilo Dávila De Machala Espectacular Sacada Veremos Ahora Si señores Salvan esa pelota Los mellizos Viene Viene Emerson Ahora Mellizo Le alza Joe Topa la bola Precisamente Chaneco Partidazo Élite Chaneco Frente A Emerson Niola Los grandes Del ecuavole Santa Rosa Versus Machala Se prepara Coco Con el servicio De saque Ahora viene Tomando viada Chaneco Pega muy bien Aquí En las canchas Del Inter Se vive La fiesta Del ecuavole Pacharaco En la cancha Ahí está Pacharaco Vean Ahí está La gallada Claro Ahí está Pacharaco Está el patrón Está También Poma Alza la mano Pomita Eso Ahí está La linda gente Eso La internacional Pacharaca Dice Ahí está Toma viada Ahora Emerson Y le pega Excelentemente Coco Al saque Ya se prepara Chaneco Le alza La pelota Edu Pega muy bien Emerson Ahora viene Viene Emerson Y la sienta Cortita Señores Borrados Un punto por jugarse Para Emerson Precisamente Borrados A 7 Se prepara Coco Con el saque Vienen Los mellizos Le alzan La pelota Precisamente Es Edu Ah Yo Ahora Edu Viene 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 Al medio Chaneco Al saque Edu Ya toma viada Emerson Cierra muy bien Yo Le alza la pelota Muy bien Edu Para Ahora Yo Para Chaneco Emerson Gustavo Pasa Pasa con raqueta Emerson Ahora Se prepara Chaneco Toma viada Ya no logra Sacar esa pelota O salvarla Sería en este caso Gustavo Por cuanto El público Está por ese lugar Y el marcador 8 A borrados Mellizos 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 El saque Increíblemente Señores Por poco Le hace De batir El punto Pero atento Estaba Coco Y Gustavo Para salvar Esa pelota Pero Aún así Chaneco Hace su punto Y es el punto Número 9 Mellizos El saque Viene Gustavo Coco Le alza Toma viada Emerson La Suelta Cortita Pero atento Está Edu Para sacar Esa pelota Ahora Viene Emerson Cambio Coco Al saque Se preparan Los mellizos Alzando la pelota Viene Viene Chaneco Buena bola Cambio Ahora Viene Emerson Viene Emerson Viene Emerson Señores Puesta Esa pelota Parece que iba afuera Pero no es así Al saque Coco Se prepara Chaneco Le alza La pelota Veremos Claro Perdió la pelota Gustavo Porque Le pegó Con las dos manos Hizo doble Aún no termina Señores El encuentro Cuando le falta Un punto A Emerson La larga Chiquita No más Llego Llego Dice Señor Árbitro Coco Al saque Los mellizos Precisamente Yoe Alza la pelota Coloca muy bien Chaneco Mellizo Al saque Coco Para alzar la pelota Emerson Emerson Se prepara Ahora Viene Chaneco Al medio Colocan la pelota En medio De las tres marías Donde ninguno Puede sacar Se prepara Se prepara Ahora Yoe Le alza Emerson Viene Pega muy bien Coco Al saque Ya se prepara Chaneco Le alza Edu Coco Le envía Despavorida Esa pelota Edu Al saque Coco Alza Emerson Se prepara La deja Corta Coco Al saque Los mellizos Para recetar La pelota Precisamente Edu Yoe Alza La pelota Y Chaneco Termina colocando Cuando se generaba Un reclamo Y el señor Repito Que está Atento A la jugada Dice Que es Válida Saludos Cordiales A toda la linda Gente A los fanáticos Del Ecuavole Seguidores De la transmisión De Ecuavole José Barba Nuestro agradecimiento Por cierto Ahora Emerson Muy bien Ahora Veremos Si logran Terminar Este primer set Pero no es así Señores Chaneco Todavía Respira Todavía Tiene esperanzas De ganar Este primer set Ahí hacen la jugada Junto a los mellizos Se prepara Yo Con el saque Gustavo Coco Alza Toma Viada Emerson Al centro Coloca esa pelota Nuevamente Gustavo Con el saque Resulta Yo Edu Alza Se prepara Muy bien Chaneco Coloca al medio Trataba de cerrar Gustavo Pero no logra hacerlo Y se enfada mucho Y se lamenta Pues por cierto Gustavo Al saque Edu Viene Gustavo Yo Alza Para que Emerson Pegue muy bien Un partido muy parejo Señores Está en cambio Cambio Y el encuentro está 11 a 10 O borrados a 10 Se prepara Coco Con el saque Y el señor Árbitro dice Jueguen muchachos Ahora viene Viene Muy bien Chaneco Pero atento está Para sacar Esa pelota Gustavo Y ahora termina señores Este primer set Donde obtiene el triunfo Emerson Niola Junto a Coco Y Gustavo Pausa Y volvemos Listos Para arrancar El segundo set País Arrancó Topando arriba La pelota En la red Mellizo Emerson Con el saque Edu Yo Yo alza Chaneco Se prepara Ya la pierde Emerson Ya se prepara Yo Coco Alza Emerson Toma viada Salvan esa pelota Increíblemente Cuando parece que ya había caído Ahora nuevamente Emerson Y la suelta Y la suelta Cortita Esa pelota Una topadita No más señores Y cae Al saque Coco Bien Chaneco Viene Joe Ahora se resbala Gustavo Cuando venía a cerrar Y termina Perdiendo esa pelota Y es un punto A favor Del equipo De Chaneco Se prepara Joe Nuevamente con el saque Ahora Viene Viene Emerson Coco Le alza Toma viada Emerson Los observa Y les coloca Al fondo Nuestro agradecimiento Pues a los que tienen La comprensión De Pues aceptar Nuestra transmisión O nuestra narración Ya que todos No están de acuerdo Que narremos Los encuentros deportivos Pero No creo Que sería factible Pues ver un partido Sin saber el marcador Sin conocer Quién es el que se enfrenta Ni cuáles son sus acompañantes Ni el marcador En fin Gustos hay para todos Viene 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 La pierde No Pasa esa pelota Con raqueta Gustavo Viene nuevamente Ahora Y la sienta Chaneco Cambio Tiene encuentro Ya está Uno por uno En este segundo set Ya se prepara Emerson Viene Viene Chaneco Toma viada Trata de dejarla corta Atento está Coco Para sacar esa pelota Gustavo Le alza Emerson Al fondo La coloca Coco Al saque Ya se prepara Chaneco Pierden la pelota Ahí No la saca muy bien Coco Por cuanto Le había Topado Ah dice el señor Árbitro Que topado en el pecho Dice Le está reclamando A Coco Se prepara Edu con el saque Viene Emerson Desde atrás Toma viada Bien al medio Bien colocadita El estilo de Emerson Es Coloque Gancho técnico Pegadas De todos señores Y es más Emerson Agarra La batida La apara Ya viene Ya viene Ya viene Chaneco Pega muy bien Atento Está Gustavo Y la pelota Vamos a ver Que dice el señor Árbitro Cae buena O cae mala Dice el señor Árbitro Que es mala Y se genera Un reclamo Donde dice Que ha caído En plena línea Le señala Emerson No están de acuerdo Con el dictamen Se prepara Se prepara Emerson Le alza Coco Pega muy bien Atento Está Para sacar Esa pelota Edu Yo le alza Muy mal La pelota Y Chaneco No la cruza Se prepara Coco Con el saque Chaneco Toma viada Desde el poste Ahora Coco muy bien Gustavo Alza Para Emerson Le pasa La pelota Ahora Se prepara Nuevamente Chaneco Trata de meterla Alza la pelota Gustavo Ahora Chaneco Viene No pasa nada Desde atrás Le alza Coco Emerson Se prepara Trata de dejarla cortita El zurdo Chaneco Saca Ahora nuevamente Estira muy bien La mano Emerson Y lo observa Señores Y que colocada A punto A favor de Emerson Ya el señor Révitro Está ahí Poniendo el punto Y el marcador Dos por uno Transmisión De José Barba Rogel El que te pone Los mejores videos Junto a mi esposita Siempre Pues poniéndote Lo mejor Esforzándonos Cada día Se prepara Edu Viene Coco Le alza Emerson Toma viada Cierra muy bien Meñizo Ahora Punto Para el equipo De Chaneco Y se empata El marcador Dos por dos Emerson Tomando viada Bien colocadita Bien colocadita Coco al saque Ya viene Chaneco Se prepara Cierra muy bien Emerson Coco le alza Emerson Pasa la pelota Desde atrás Le pega una cachetada Señores Se da la vuelta Se da la vuelta La pelota Y cae Y el marcador Tres por dos Mala bola Coco la pierde Se prepara Edu con el saque Atento está Emerson Para sacar esa pelota Coco le alza Ahora Emerson al centro Señores Ahora Toma viada Chaneco Le pega Excelentemente Esa pegada De parte de Chaneco Ya tiene barra Chaneco Por allá Señores Al saque Emerson Emerson Para recetar La pelota Coco para alzar Emerson Se prepara La deja cortita Pero atento Está Emerson Para sacarla Ahora Pega Muy bien Chaneco Y punto Se empata el marcador Tres por tres Se prepara Con el saque El mellizo Precisamente Edu Ya se prepara Emerson Coco le alza Cuando Gustavo Había sacado Muy bien esa pelota Y ahora termina Colocando Emerson Al saque Coco Ya viene Chaneco Toma viada Los observa Emerson Pensaba Exactamente Que se iba A colocar Chaneco Al centro Y se metió Al centro Emerson Mellizo Al saque Gustavo Para Coco Coco Para Emerson Y Emerson Que le pega Muy bien Pero atento Está Mellizo Viene Viene Atento Gustavo Alza la pelota Coco Ya los observa Emerson Que se quedan Rezagados Y les coloca Al fondo Se queda Chaneco Punto Para el equipo De Emerson 4 a 3 El marcador Se adelanta El equipo De Emerson Viene Viene Muy bien Cierra Emerson Se prepara Nuevamente La deja Cortita 5 A 3 El estilo De Emerson También es Coloque Solamente Le hace Una topadita Y la pelota Cae Viene Mellizo Para alzarle La pelota A Chaneco Chaneco La pierde La bota Afuera Punto Para Emerson Saludos En Santo Domingo Para Franklin Zambrano Va Franklin Castillo Señores Castillo Así es la cosa Franklin Castillo Nuestro amigo Para José Luis Barba Obaco También saludos Para mi hijo Y para toda la linda gente Para las leyendas del ecuavole Para el pajarito También saludos Para el chino García Franklin Saludos Para Agapito También claro Para Los hermanos Cuesta Enloja Para Diez de brillos Para todas Las leyendas Del ecuavole Que hicieron historia A lo largo y ancho De nuestra patria ecuatoriana Cordiales saludos De parte de su servidor José Barba Rogel Tres por seis Es el marcador Emerson Trata de dejar la cortita Estira muy bien la mano Ahora Viene Viene Emerson Le alza Gustavo Ya pierde la pelota El mellizo Toma Toma Chaneco Al centro Al lado De Emerson Ahí discute Por esa pelota Que ha caído muy cerca De Emerson Le dice Gustavo Que no la ha sacado Emerson Vuelta Le dice Que esa pelota Tendría que haberla Sacado Bueno en fin Son cosas del ecuavole Son cosas del deporte Se mantiene el marcador Tres por seis Alzaje mellizo Ya se prepara Viene Gustavo Coco le alza Emerson remata Atento Está Chaneco Ahora Muy bien Emerson Coco le alza Emerson pega Si señores Seis por tres Afuera La bota Chaneco Y es el punto Número siete Para Emerson Ya pide Llego el señor Árbitro Se repite el bate Veremos si logra Colocar esa pelota Chaneco Coco le alza Emerson se prepara Ahora viene Chaneco Al medio Pero cierra muy bien Coco Ahora sí Se confunden los tres Se confunden los tres Emerson Coco y Gustavo Bien Emerson Coloca esa pelota Largo Coco alza Se prepara Se prepara Emerson Los observa Y les coloca Muy bien Se habían centrado Los mellizos Y Emerson Los observa Y les coloca Atrás Veremos si logra Colocar Emerson Esa pelota Se queda Chaneco Segundo set Ocho por tres Yo con el saque Veremos si logra Meter esa pelota Emerson Sí señores Bien puesta Bien pegada Bola bien alzada Emerson Coloca o pega Saludamos a la linda gente De Manaví También a la gente De Esmeraldas La gente de Loja A la gente Del Guayas Cuatro a ocho Se prepara Edu con el servicio De saque Saitando la pelota Está Gustavo Coco le alza Emerson Trata de rematar Atento está Ahora Chaneco Y coloca esa pelota Punto Y el marcador Está cinco por ocho Se prepara nuevamente Con el saque Edu Increíble De batida El punto Se quedan Paraditos Los tres Del equipo De Emerson Y seis A ocho Coco el saque Ya se prepara Chaneco Toma viada Los mellizos Le alzan Ya pierde la pelota Gustavo Nuevamente Edu al saque Gustavo Bien Bien Emerson Esa pelota Que se enreda Y cae Cuando Coco Se preparaba Para Receptarla Más atrás Se prepara Nuevamente Con el saque Con el saque Bien Emerson Para pegarle Esa pelota Y termina cayendo Coco al saque Coco al saque Coco al saque Chaneco Chaneco También haciendo Lo suyo Señores Muy buena Colocada Qué importante Sería Que los Señores Jugadores Pues Jugarían Con camiseta Punto Para Chaneco Increíblemente El barjador Ya está Siete por ocho Se empata El marcador Señores Ocho A ocho Edu al saque Emerson Para Receptarla La pasa Coco Nueve Señores Cuando el equipo De Chaneco Va perdiendo Ahora va Adelante No te olvides De visitar En Arleninas Las canchas Del Capo En la Ciudadela 25 de Diciembre Full Iluminación En sus canchas Se prepara Emerson Con la yemita Edu Pasa Pasa la pelota Se vuelve Empatar El marcador Nueve por nueve En este segundo set Muy bien Para cerrar Gustavo Chaneco Chaneco Se prepara Y la deja Cortita Señores Hay un alargue Se juega en seis puntos más Total es a 15 puntos Uno para Chaneco Uno para Chaneco Ya viene Chaneco Ya viene Chaneco De detrás le alza Y le pasa a la vez Coco La pelota A Emerson Saludos Para mi capitán Para mi capitán Bayron Luna Copa Canela Copa Canela 2019 Coco Y aquí también es el señor Arbitro Mala bola Colocará Emerson Veremos Si señores Al saque Emerson Cae Mala Esa pelota Ya obtiene Un punto En este Primero alargue Para Emerson Uno a uno Para pasar Gustavo Y se queda Se prepara Inmerso Con el saque Gustavo Gustavo Desde atrás Le alza Emerson Dos a uno El marcador En este alargue Se vuelve a empatar El marcador El marcador Parejo Está este partido Dos por dos Era puesta Bate Bate dos Recibe tres Se prepara con el saque El mellizo Que corte Que corte esa pelota Emerson Toma Toma Viada Chaneco Bloquea muy bien Ahora Coco Viene Viene Chaneco Nuevamente Toma Viada Emerson Ya se queda Ya se queda Gustavo Se empata El marcador Tres a tres Muy parejo Este partido Tres iguales El marcador Bloquea muy bien Chaneco Ahora viene Emerson Toma Viada Le alza Coco Ahora le alza De atrás El mellizo Y termina Colocando Muy bien Chaneco Ya tienen Cuatro El equipo De Chaneco Tres El equipo De Emerson Niola Chaneco Gustavo Para Emerson Emerson La deja Cortita Pero atento Está para sacar Esa pelota Chaneco Y ahora Para colocar Cinco Por Tres Señores Borrados A tres Bien Emerson Le pasa Coco La pelota A Emerson Buena Dice Que es la acción De Emerson Ha habido Un alargue Señores Va Uno A dos Nuevamente En este Segundo Alargue Que cortita La suelta Nomás Emerson Y termina Cayendo Esa pelota Que buen Estilo De coloque Se prepara Emerson Pega Muy bien Desde atrás Le alza Joe Chaneco Gustavo Y a la piel De Coco Muy adentro Le pone Gustavo Tres A uno En este Segundo Alargue Topa Arriba Un partido Muy parejo Donde pues Se van Alargando Ya dos Veces Mala Bola Dos A tres El marcador Tres Tres A dos Bien Emerson Gustavo Le alza Toma vida Emerson Atento Atento El mellizo Alza Joe Aclama La gente Que ponga La bola Chaneco Gustavo Gustavo Le alza Se prepara Emerson Tres Deja La corta Cierra Muy bien Chaneco Se la regala Emerson Está parado Ahí Ahora También El mellizo Alza Joe Chaneco Le pasan La pelota Nuevamente Ahora viene Emerson Hay desesperación Se hace una Pequeña Botada Chaneco Ahora Cae Señores Borrado Para Chaneco Dos Para Emerson Cuatro Para Chaneco En este Segundo Alargue Se repite El bate Señores Chaneco Puntos señores para Emerson Tres a cuatro Se queda Emerson Termina, termina señores, termina Vamos a ver Sí señores, termina este segundo set Donde obtiene el triunfo Chaneco Pausa y volvemos Con el tercer set Arranca el segundo set Pero se repite Perdón, el tercer set Se repite la batida Está el señor árbitro Hablando por teléfono Que se repite, dice nuevamente Es cambio Ya que bate el equipo De Emerson Pero pierde la bola Porque la bota afuera Bueno pues de esta manera Damos por terminado Este encuentro deportivo Donde se han abierto Puntos iguales Un set para cada trío Y solamente jugaron pues el cambio Desde las canchas del Inter Para Ecuador y José Barba Reportó José Barba Rogel No te quedes sin suscribirte a este canal Comenta y comparte Será hasta un próximo video Donde nos volvamos a encontrar Gracias, gracias Gracias, gracias